Vámonos, ¿verdad? De este gran... Ya yo voy a ir para adelante y de ahí para atrás y voy a ir enfocando a la gente del auto Andate para adelante para que... Vamos a ver que... Vamos a poder ir grabando de aquí Sí, bueno... yo creo que yo lo sé Para la feria ahí ¡Gracias! 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 Ya en esta calle vamos a grabar, yo va a irme ahora de aquí para ahí al fondo y de ahí tú grabas ahí para acá. Estaba todo el rato grabando, bueno. Sí, pero esta es como la toma presista. ¡Qué guapa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Paro? ¿Ah? Para allá, al otro lado, se lleva la caja más ¿Para la izquierda? Al otro lado, bueno, este ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Es nuestra policía de la gente? ¡Claro! ¿Qué es? ¿Serán unos 500 autos? ¡Grabajaja! ¿Estoy grabando? ¡Pero enfocas, enfocas! ¿Estoy enfocando? ¡Vamos! 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 Yo voy a pararla ¿Ah? ¡Vamos!